Para poder armar esta canción Necesitaba una razón para la inspiración Alguien en quien pensaba algún recuerdo Cualquier historia, un desamor, un sueño, una ilusión Y me acordé de ti y solo pienso en ti Porque a mi me besas como la primera vez Y besé mis sueños y el aire que respiro Pensando de ti Porque siempre serás mi motivo y mi razón El dueño del amor y de mi corazón Y aunque el mundo se apague Y a mí no termine Te llego en él en mi pecho Hombre sin tu arte La marca del amor Y no te olvides Van a poder armar esta canción Necesitaba una razón para la inspiración Alguien en quien pensaba algún recuerdo Cualquier historia, un desamor, un sueño, una ilusión Me acordé de ti y solo pienso en ti Porque a mí me acordé de ti Porque en mi mente estás como la primera vez Y me acordé de ti y solo pienso en ti Y me acordé de ti y solo pienso en ti Y el aire que respiro está dentro de ti Porque siempre serás mi motivo y mi razón El dueño del amor y de mi corazón Y aunque el mundo se apague Y aunque el mundo se apague Y la vida termine Y llevaré mi pecho Tu nombre es mi tatuaje La marca del amor Y me acordé de ti y solo pienso en ti Porque en mi mente estás como la primera vez Y me acordé de ti y solo pienso en ti Porque en mi mente estás como la primera vez Y me acordé de ti y solo pienso en ti Y el aire que respiro está dentro de ti Porque siempre serás mi motivo y mi razón El dueño del amor Y de mi corazón Y aunque el mundo se apague Y la vida termine Y llevaré mi pecho Tu nombre es mi tatuaje La marca del amor El amor Tu nombre es mi tatuaje 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 Gracias.